Bueno, pues vamos a regresar en la palabra que le habíamos quitado a Roberto. Ingeniero, pues bueno, lo que considero oportuno es que no se le pueden cargar todos los males al presidente Calderón. Creo que al final de cuentas coincide en la mesa, fue un gobierno de claroscuros, hubo buenos aciertos. No ha habido gobierno en nuestro país que no tenga esos claroscuros, al final de cuentas. Y creo que hay muchos aciertos de los que son loables el señalarlo, el advertirlo, como el tema de infraestructura, como el tema de salud. Creo que al haber logrado la cobertura universal de salud, no es una palabra menor en nuestro país, con los rezagos ancestrales que existen en México, creo que es un acierto importante. Creo que el desacierto que más le ha costado a la administración federal en su momento de Felipe Calderón, pues fue el tema de la seguridad pública. Sin duda es un tema muy desgastante. Si para un presidente municipal el tema de seguridad pública resulta desgastante cuando su policía municipal muchas veces genera conflictos y no está a la altura de la expectativa ciudadana, pues qué tanto más de un presidente de la república que comanda tanta diversidad en su administración pública y que al final de cuentas muchas veces ante el ímpetu que se tenga, pues no es posible tratar de concretar algún proyecto viable que la ciudadanía pueda percibir como algo bueno y positivo. Creo que el presidente Calderón no sale tan mal, pero también creo que al final de su sexenio comete algunos excesos que yo creo que deberían de haberse dejado. Él tendría que haber salido sin mayor este conflicto. Por ejemplo, el tema de irle, de cambiarle el nombre a nuestro país, el tema de presentar la reforma, de una reforma electoral para hablar de la segunda vuelta. Y que al final de cuentas, pues eso lo mostró como un presidente que al final de cuentas fue terco, que en lo que él creyó simplemente fue firme y que así lo trató de hacer hasta el último día de su gobierno. Y bueno, vemos hoy el inicio de un gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, que pues ha tenido dos puntos importantes antes de asumir la presidencia de la república. El tema de la reforma de la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que no ha pasado, que no se ha podido construir ese acuerdo en el Senado de la República, que no le dejó rediseñar a su gobierno antes de que él asumiera el poder, que este rediseño tendrá que hacerlo en las próximas semanas o en los próximos meses, conforme se acuerde en el Senado, se llegue a un acuerdo en el Senado y nuevamente pase a la Cámara de Diputados para poder hacer el escenario de revisión. Y otro tema creo que es el Pacto por México. Ese Pacto por México que ha causado tantísima conmoción al interior del Partido de la Revolución Democrática, en donde se han generado algunas cuestiones que lógicamente están fuera de ese pacto, hablar de la privatización de Pemex, todo ese tipo de cosas, que es más que retórica. ¿Pero tú crees que eso estaba dentro del acuerdo, del pacto? No, no estaba dentro del acuerdo. Creo que al final de cuentas es una iniciativa positiva, que antes de iniciar un nuevo gobierno, este pacto se pudiera concretar para tratar de construir una condición distinta a lo que estaba viniendo durante el gobierno de Felipe Calderón. Lo veo positivo, si el día de mañana, domingo, firman ese acuerdo los partidos políticos, pues bueno, va a ser muy importante y muy sano, porque lo que se trata de construir son cinco ejes importantes, que es el tema de sociedad, desarrollo, el tema del equilibrio económico, y que va a permitir a nuestro país avanzar hacia adelante. Yo creo que cuando tocan el tema de Pemex, en ningún momento ninguno de los partidos está pensando en la privatización de Pemex. O sea, entonces, yo creo que esta fue una exageración de este grupo disidente del PRD, con el objeto de paralizar las cosas como iban. No sé, Natividad, ¿tú tienes alguna opinión sobre esto? Bueno, yo creo que es muy positivo esta propuesta de acuerdo nacional, y creo que se va a llevar a cabo, o sea, sí creo que los tres principales partidos políticos van a llegar a un acuerdo básico, en donde van a plantear, si bien es cierto, algunos ejes rectores, también van a hacer compromisos concretos con algunas reformas posibles, y eso es bueno. Yo creo que se estaba afirmando de una manera muy apresurada, o sea, se tiene que buscar... Los consensos llevan más tiempo, o sea, los consensos suelen llevar más tiempo que las mayorías automáticas, ¿no? Entonces hay que darle tiempo a los partidos de que lo procesen dentro de sus filas, de que procesen con sus cuerpos legislativos, para que finalmente no sufra un saboteo a la hora de implementarlo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un buen pacto, y creo que es un buen augurio también, o sea, que los tres principales partidos digan, vamos a hacer un compromiso firmado, que es lo que les obliga a la ley, ¿no? Pero bueno, comprometen públicamente y decir, vamos a buscar un acuerdo en estas áreas, en estas reformas, en esto que el país necesita, lo vamos a construir. Yo creo que es un buen síntoma de que están escuchando la enorme presión ciudadana de que se pongan de acuerdo, de que dejen atrás las posturas partidistas y gobiernen para todos. Y lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones, ¿no? Que el partido que no se sume a una estrategia de construcción por el país va a terminar pagando un costo altísimo. Aparte de la cuestión pragmática de que dará el margen del día a día, va a pagar un costo altísimo ante los electores. Yo creo que el PRD va a firmar este convenio, por lo menos en su vertiente mayoritaria, y con el PAN y el PRI harán mayoría en casi todas las reformas que propongan. Unas PRI-PAN, unas PAN-PRD, unas PRI-PRD, pero sin que nadie se llame a traición. Por ejemplo, el tema de Pemex, ¿no? Seguramente un sector del PRD dirá, no estoy de acuerdo en qué porcentaje de inversión privada, en qué áreas, aunque también vale recordar que Pemex se va a este sexenio entregando reservas probadas por más del 100% de lo que teníamos al inicio de este sexenio. Lo cual es una... Con todas las trabas que tiene Pemex por la falta de recursos, por la sistemática expropiación de recursos para llevárselo al subsidio nacional, pues están entregando reservas probadas que le permiten al presidente electo y al presidente que hoy formalmente tomó protesta, pues tener un respaldo económico muy fuerte, ¿no?, para los próximos seis años. Hay que verlo con cuidado, Natividad, porque el costo para extraer de este último pozo que hablan es muy caro, ¿eh? No es tan fácil extraerlo, cuesta demasiado dinero. Entonces hay que verlo cómo va a venir. Fue una buena noticia, nos dio el ánimo de que las cosas andaban tan mal, después de tantas noticias negativas, pero creo que ahora hay que analizarlo ya más a fondo, ¿qué es esto de que de repente aparezca un pozo con tanto petróleo? Que yo lo sometería a que lo hubiéramos con mucho cuidado, a ver qué pasa. Pues de inversión, sobre todo creo que el país necesita una inyección muy importante de inversión. No para allá, para el tema de exploración, bueno, pues ya se encontró ese yacimiento tan importante. Sí, que es de primera. El tema es de la extracción y la tecnología que necesita nuestro país. Para ese tipo de... Y que México no tiene esa tecnología. Yo creo que se tiene que abrir al final de cuentas ese, vamos a decir, ese eje de nuestra economía nacional, que al final de cuentas es dentro del campo energético de nuestro país, y que debe prevalecer la inversión, pero sobre todo que esa inversión se vea en favor de nuestro país. Si no va a ser muy difícil que en los próximos años podamos hablar de un desarrollo beneficioso para México cuando nuestra economía ronda mucho o está muy sustentada en el tema del petróleo, sin duda. Carmen, ¿por qué no vamos a ver unos videos? Porque la verdad a mí me llamó la atención y da gusto que se pudieran, pusieran de acuerdo, siquiera para una conferencia de prensa, donde estuvieran todos los antagónicos, ¿no? Eso ya va de gana el país, ¿no? Ahora vamos a ver qué culmina. Y a fin de cuándo es que es lo que quiere la gente. Vamos a ver qué dijeron, ¿no? Porque inclusive ahí estuvo Miguel Osorio Ochoa, hidalguense, que llevó la mesa. Así es. Entonces, vamos a ver. Vamos entonces a ver esta reunión que tuvieron el día de antier. Este acuerdo, que aún no tiene fecha, ha ganado un interés superior y está precisamente en estos momentos buscando robustecerse con mayor acompañamiento político y es precisamente lo que nos pone en un momento histórico para poder presentarle al pueblo de México un proyecto de responsabilidad que busque impulsar las grandes reformas que México necesita. Nuestro deber es por el bien del país, no para atender y quedar atrapado en la lógica de las disputas internas. No desdeño la necesidad del consenso, pero frente a eso, si hay que escoger, escojo por el bien del país y por la construcción de los grandes acuerdos que México necesita. Por eso, estamos hoy aquí para confirmar y ratificar nuestra decisión de seguir trabajando en un gran acuerdo nacional que le beneficie al país. El PRI de esta hora está por la modernidad y por la renovación del país en todos sus órdenes. Por eso es que venimos a manifestar en nombre de todo el prismo nacional que vamos para adelante, vamos por las reformas profundas que el país requiere en todos los órdenes de su vida para que podamos brindarle al pueblo de México mejores condiciones de vida. Quiero empezar haciendo un enorme reconocimiento de parte del presidente electo de este país, Enrique Peña Nieto a los presidentes de los partidos Revolucionario Institucional, de Acción Nacional y de la Revolución Democrática por este trabajo con altura de miras y pensando en México que han venido desarrollando. Hace algunas semanas, los presidentes de los tres partidos invitaron al equipo de transición del presidente electo a sumarse a las conversaciones. Enrique Peña gobernará a partir del primero de diciembre con la convicción de que México es y debe seguir siendo una democracia y que para consolidar la transición a la democracia debemos de tener la capacidad de lograr acuerdos importantes y trascendentales. Hoy, por la voluntad y poniendo siempre en la mesa a México el equipo de Gustavo Madero, dirigente del Partido Acción Nacional el equipo de Jesús Zambrano, dirigente del Partido de la Revolución Democrática y el equipo de Pedro Joaquín Codue, dirigente del Partido Revolucionario Institucional están trabajando de tal manera de dar instrumentos para que a este país le vaya mucho mejor. Escuchamos, la verdad que a mí me llama mucho la atención lo dicho por Zambrano, Jesús Zambrano iba presionado a estar en esa mesa sabiendo que su partido estaba dividido, que lo estaban criticando por asistir, pero tomó una decisión que primero el país y luego su partido y eso a mí me fascinó, la verdad que eso es muy positivo y ojalá todos lo hicieran. Muy positivo para esta etapa que el PRD quiere iniciar, ¿no? Sí, claro. Dado de los choques y enfrentamientos, yo creo que ese acuerdo va a ser muy positivo para el país. Ojalá que sea el principio de un gran acuerdo nacional que este país exige y requiere, de seguridad, de justicia, de muchos temas, al que convocó la UNAMAS algún tiempo y creo yo que es un gran paso, un gran avance. El hecho de que las partes se pongan de acuerdo para poner una agenda legislativa con temas que a cada fracción parlamentar le interesan, habla de que lo que decía Natividad pues va a ser muy terso. Y de que ya llegamos al corte y que tocó a ti. Vamos a hacer una pausa, recuerda, estamos en Vistobueno Televisión. Si tiene algún comentario que hacernos, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión.com. Regresamos. ¡Gracias!